Música 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 El primero de mayo es un día de lucha Trabajo sin riesgo No hay excusas. La solución, subir salarios y contener precios. Nuestro objetivo, cero daño. Todas estas clases han sido y son dilemas que defendemos y defenderemos. ...de subida al salario mínimo interprofesional, de los delegados y las delegadas de prevención de riesgos laborales. Que día a día trabaja para que el centro de trabajo sea más seguro. Desde hoy llegue continuaremos exigiendo que las ventas salariales se ajusten al coste actual de la vida. No solo para evitar el empobrecimiento de las personas trabajadoras. Sino también para fortalecer la actividad económica y la creación de empleo. Desde aquí hacemos un nuevo llamamiento a la patronal.